Estamos listos. A la clase de epistemología jurídica, premodernas, teorías, premodernas y premodernas. Ayer vimos un gran contexto. ¿De dónde está mostrados? ¿Hace cuánto que empecemos a reflexionar sobre... ...estas... ...postulados... ...sobre el ser, el conocimiento, el ser humano? El lenguaje también. Vimos la importancia que desde el principio ha tenido el lenguaje. Vimos a qué nos referimos con el concepto de verdad. Verdad siempre ha sido concebida como una relación entre la mente y la realidad. Mediana o lenguaje. De manera que el lenguaje, las palabras, las afirmaciones... ...son las únicas... ...cosas que... ...que se pueden... ...eh... ...de...habitar... ...eh... ...que se pueden dar... ...por verdaderas o por falsas. Pero no cualquier palabra. Pero no cualquier palabra. Sino las afirmaciones, las proposiciones... ...los juicios lógicos. Vimos también que... ...para comprender bien la historia... ...hace falta... ...sumergirnos... ...eh... ...una... ...eh... ...gran historia. Y comprender que... ...el pasado es... ...enorme. Y que... ...que hay... ...verderos... ...abismos de tiempo. ...que... ...que nos separan... ...entre... ...nuestro... ...habitual... ...comportamiento... ...y... ...un pasado... ...del... ...la formación... ...de... ...de... ...la vida... ...la formación... ...del planeta... ...la formación... ...de la galaxia... ...la formación... ...del universo. Bueno... ...todo esto... ...es para que nos ubiquemos... ...nos demos cuenta... ...de lo pequeño... ...que es... ...nuestro alcance... ...o... ...habitualmente... ...cuando hablamos... ...de nuestra familia... ...no recordamos... ...más allá... ...de nuestros abuelos... ...hay gente... ...que recuerda... ...a sus desabuelos... ...o... ...habla... ...ah... ...puede decir algo... ...de sus... ...de sus mis abuelos... ...pero por lo general... ...con nuestros abuelos... ...se acaba el tiempo... ...como si... ...el tiempo hubiera comenzado... ...y acabado... ...con nuestros... ...abuelos... ...que... ...tenemos suerte... ...están vivos... ...por lo general... ...este... ...ya ha pasado... ...una mejor vida... ...pero... ...nos ocupamos... ...de... ...verificar... ...qué pasó antes... ...y pues... ...se dan... ...casos curiosos... ...por ejemplo... ...que... ...en México... ...no sabemos... ...y... ...pues... ...sabemos que... ...es un país... ...con... ...un... ...un pasado... ...milenario... ...pero la gente que... ...sabe de historia... ...de México... ...o que dice que sabe de historia... ...de México... ...sólo sabe... ...lo que serían... ...unos chismes... ...políticos... ...que pasaron... ...en el siglo XIX... ...no... ...como si México hubiera... ...comenzado en el siglo XIX... ...y hubiera... ...acabado... ...en... ...una época de... ...de... 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 ...Lázaro Cárdenas... ...la México comenzó... ...el existir... ...de ese país... ...tuvo comienzo... ...con Hidalgo... ...y acabó... ...y acabó... ...con Lázaro Carreras... ...ya... ...pues... ...todo lo demás... ...y a partir de... ...entonces... ...esa interpretación... ...reduccionista... ...con lo que... ...quedamos... ...con el... ...0.2%... ...de la historia... ...y... ...de ese... ...0.2%... ...afirmamos... ...que... ...el presente... ...es fruto... ...de ese... ...0.2%... ...pues... ...hacemos... ...interpretaciones... ...pueden hacer... ...interpretaciones... ...como que... ...pues... ...ha habido... ...tantas... ...por ejemplo... ...ahora... ...está... ...no... ...está... ...eh... ...madristo... ...por... ...por... ...algunos... ...sectores... ...entender... ...que... ...el país... ...se ha transformado... ...tres veces... ...y que... ...estamos viviendo... ...una... ...eh... ...una transformación... ...una transformación... ...del mismo... ...calado... ...que tuvo la... ...independencia... ...o... ...eh... ...no... ...como si... ...eh... ...en un país... ...se hubiera transformado... ...tres veces... ...y no... ...tras mil... ...otras millones de veces... ...en fin... ...pero pues... ...este... ...para el... ...eh... ...para el... ...eh... ...la retórica... ...política... ...pues... ...si es conveniente... ...para... ...un grupo... ...pues todo... ...todo puede valer... ...me... ...veíamos... ...que podemos... ...remontar... ...eh... ...nuestro pasado... ...al... ...a... ...la forma... ...eh... ...a... 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 ...lo que... ...ocurrió... ...hace... ...doscientos... ...a... ...250 mil años... Y aproximadamente, que lo que es probablemente lo que nos hace ser seres humanos, que es la cultura, tuvo a ese un punto de inflexión con la revolución cognitiva. Que se ubica entre 90 y 70 mil años. Y ahí comenzaron las... podemos datar de ahí lo que es las primeras expresiones de arte, de lenguaje complejo. Vemos que muchos años después, muchos años después, se quedaron las primeras sociedades humanas. Las cuales todas tenían una organización teocátrica. Siempre el rey, el faraón, o el que llamaba el dirigente, directamente era Dios. O si no, eso pasó con muchos faraones. O si no, era el sumo pontífice. La palabra pontífice viene de pontifex. Es el que hace fex, como hacer, puente, el que hace puente, el que nos comunica directamente con la divinidad. Ese es el pontífice. Bueno, pues, siendo el dirigente Dios, o el sumo pontífice, o sea, el canal directo que nos conecta con Dios, es de ahí, de donde viene la legitimidad de la ley, la legitimidad de su gobierno. Entonces, pues, eso lo vimos claramente con el código de Amurabi, con las tablas de la ley de Moisés. O sea, el que llegó de Amurabi, era uno entre tantos, o sea, era el que nos llegó hasta nuestros días. Pero hubo otros... 10 o 15. Y Amurabi no fue el primero que se le ocurrió eso. O sea, Amurabi no fue el primer emperador. El primer emperador de ese... De esa... De esa misma cultura, lo que se llamó Sargón. Sargón. Bueno, entonces... Se nos parecía natural El origen de la ley. El origen del gobierno. Y se descubrió En la antigüedad Una cosa Que es muy importante Para el... Todo el... El desarrollo Jurídico Posterior Que llega hasta nuestros días Se descubrió Bueno, más que Alguien tiene problemas Para ver la presentación Muy bien Entonces Se descubrió En este afán De conocer De donde venía El ser De donde venía El universo Que era todo La filosofía Se distingue De la metodología En cuanto Que la metodología Da explicaciones También Da las explicaciones Pero Esas explicaciones Metológicas Se basan En cosas Que no se pueden Reflexionar En cosas En cosas Que no se pueden Comprobar La filosofía Es un primer Es el primer Racionalismo Intenta Descubrir Descubrir Que hay detrás De todo O que son Todas las cosas Así como son Que hay En la materia No en la materia El mundo Una de las explicaciones Bueno La primera Este De De Tal De Meleto Todo Está hecho Por números No No Todo está Hecho Por Aire Tierra Fuego Viento Agua No No Todo está Hecho De De lo Indeterminado Del 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 Aperon No Es que Todo está Hecho De De Átomos Esas Fueron Las primeras Explicaciones El que dijo Que todo está Hecho De Átomos Fue El que Más o menos Más Le pegó Más Le pegó Según Lo que Pensamos Ahora Vais A ver Si En 50 70 200 O 300 Años La explicación Vais Ser Totalmente Diferente No No La Partículas No podemos Decir Que Este Terminada De No De Es que Ya Se Logró Establecer Cuál Es El Modelo Estándar De Las Partículas Subatómicas Ya De Eso Se Hache Más La Materia Pero Pues Si hace 30 Años Se Descubrió La Materia Oscura Bueno Hace 30 Se Descubrió Como Veintipocos Años Se Descubrió La Materia Oscura Hace 45 Años Se Descubrió La Materia Oscura Quién Sabe Que se Va a Descubrir Dentro De 80 Años O Dentro De 200 Años De Lo Que Estamos Hechos Ahora Quién Sabe Digo Adelantos Científicos Pues Pasan Por La Teoria De Cuerdas Por Ejemplo No 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 Todo Está Hecho De Cuerdas De Super Cuerdas Que Son Empaques Son Paquetes De Energía Que Pero El Hecho Es Que El Ser Humano Siempre Ha Querido Preguntarse Y Siempre Ha Querido Encontrar La Respuesta Primero A través De Los Mitos Las Leyendas Que Pues Todas Eran Tenían Un Contenido Religioso Luego A través De La Filosofía Preguntándose De Que Están Hechas Las Cosas Y No Solamente Desde Un Punto De Vista Físico Todo Está Hecho Por Átomos Eso Nos Fue Nuestras Cases De Física O De Química No No Se Quedan Ahí Se Preguntaban Por Que Hay Diferentes Leyes Porque Como Posible Que En Atenas Se Cobre Diez Dragmas Creo Que Esa Era la Moneda De Impuesto Y En Esparta Se Cobre En Doce Y En Cambio En Otra Ciudad Se Cobre En Ocho ¿Por qué? ¿Cómo es Posible Que Haya Esta Diferencia Entre Leyes Pero Pero El mismo Tiempo Hay Un Un Ámbito Legal Que No Es Disponible Por El Legislador Humano No No Disponible No Eh Por No Matarás A Tu Hijo De Recién Nacido Pues No Lo Establece El El Legislador Humano O No Solo Puede Que Si Obviamente Del Homicidio Pero Hay Cosas Que No Recordemos Una 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 De las Tragedias Griegas Que Se Lama Antígona Antígona Posiblemente Fue El Primer Texto Que Ha Llegado Hasta Nosotros Donde Se Habla De Un Derecho Natural Porque Antígona Era una Mujer Que Pues Por X Y o Z Estaba En Otro País Y Este Su Hermano O Su Padre O Su Padre Y Su Hermano Habían Muerto En La Guerra Y su Religión La Religión Antígona Le Decía Que A las Personas Que Mueren En Guerra Hay Que Enterrarlas De Una Forma Determinada Hay que hacerles Unos Ritos Funerarios Este Especiales No No Cualquiera Sin embargo El Rey De Esa Localidad No Le Permitía Eso Antígona Para Ese Rey El Hermano Antígona Pues Era Como Cualquier Otro Si Estaba En Una Fosa Común Pues Que Se Quede En La Fosa Común Entonces Antígona Y Fue Le Dijo Permiten Sacar A Mi Hermano Y Darle Ahora Si Que Lo Sería Santa Sepultura Y El Rey No La Dejó Ahí Es Cuando Entra En Conflicto Una Ley Humana Con Una Ley Natural Un Ley Divina Oye Tú Tú Podrías Ser Rey De aquí Pero Por muy Rey Que seas Eres Menos Que Mi Dios Y El Que me Manda Entrar A mi Hermano Es Mi Dios Entonces Pues Finalmente Se le permitió A Antígona Sepultar A Su Hermano Se Dieron Cuenta Que Hay Dos Tipos Órdenes Legales El Orden Humano Y el Orden Natural Lo Que La Norma Humana La Norma Humana Nomos Y La Naturaleza Que Es Fisis Fisis Viene La palabra Física Pero Fisis Su Correlato En latín Es Natural De Nonde Viene Nuestra Palabra La Naturaleza Pero No Es Exactamente Lo Mismo Fisis Que Natural Fisis Tenía Un Contenido Un Poco Mágico A Pesar De Que El Estudio De La Fisis La Naturaleza No Es El Estudio De Nada Mágico Es El Estudio De Por Que Caen Los Objetos Así Y Y Por Por Las Plantas Tardan Tanto Por Por Necesitan Agua Por 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 Los Caracoles Van A Esa velocidad. O sea, eso es los conocimientos que ahora, hoy, hoy, son parte de la biología, la química, la física, las llamadas ciencias duras. De la fisis, de la naturaleza, se extraen unos ciertos ordenamientos que la norma que recoge el legislador humano solo puede imitar. Entonces, así, vemos que el derecho natural surgió a raíz, o sea, las teorías sobre el derecho natural surgen a raíz de las teorías que explican el derecho positivo, el derecho humano. El derecho natural ha entendido como doctrina ética que postula ciertos ordenamientos, ciertas leyes que derivan de la naturaleza humana. Y, pues, como la naturaleza humana es igual para todos los hombres, bueno, todos los seres humanos, perdón. Entonces, es una ley universal. Vemos entonces que hay dos planos de realidad, dos planos de realidad. planos de realidad, dos planos de realidad. Y por eso, siempre, por eso, por esa universalidad, por esa... planos de realidad. Porque todos los humanos somos iguales. En cambio, en cambio, las autoridades, pues, puede ser que no sean iguales. Hay un rey aquí y otro rey más adelante, y otro rey en... a mil kilómetros, y otro rey, ¿no? Las autoridades no son las mismas. No hemos llegado todavía a un gobierno mundial. Y no sé si eso sea deseable, que haya un gobierno mundial. Bueno, a lo mejor me diga deseable. Por eso, la física, la naturaleza, es superior a la norma humana. Porque la norma humana es contingente. Puede ser esto o puede ser la otra. Les hablaba de los impuestos. Puede ser que hoy decidan hacer un estímulo fiscal y bajar los impuestos. Pero nadie va a poder, por ningún motivo, decir, ah, fíjate... También se ha puesto en duda mucho del derecho del natural. Pero nadie va a poder dudar que no es correcto, que no esté, ya según la ley natural, el matar a un inocente. O haces tu tortura, por tu lugar a un inocente. La tortura misma, a quien sea, pues, a lo mejor, está por afuera del derecho del natural. Nadie cree que ahora, que la naturaleza nos lleva a la esclavitud. En cambio, la norma humana sí puede cambiar. Hace un siglo y medio había esclavitud. Bueno, hace dos siglos y medio no había esclavitud. No, depende de en qué país del mundo, ¿no? Ya que a él le llamamos esclavitud. Hoy, 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 hay muchos tipos diferentes de esclavitud moderna. Pero, en fin. Se denomina yusnaturalismo a las ideas, los postulados, que son fruto de la teoría de los pensadores que sostienen que el derecho natural es superior al derecho humano. Y eso no ha cambiado. No ha cambiado. Veamos ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, una parte de Berlín quedó en manos de la Unión Soviética. y recordemos que no sé si conocen el caso, los soldados que eran un sujeto en Berlín en un muro se cayó en el 91 se cayó en el 91 90-91 todo lo recordamos creo que todos aquí tenemos la suficiente edad para recordar la caída del muro de Berlín bueno la parte soviética ni un ese muro para que los alemanes del este no fueran corriendo hacia el oeste y tenían orden de disparar de disparar de disparar incluso incluso en territorio ya de la Alemania Occidental y eso es lo que hicieron unos soldados unos guardias con un chico recién casado que le dijo a su esposa oye querida le voy a el otro lado y desde ahí voy a encontrar trabajo y algo así y te voy a sacar bueno ese 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 chico cruzó cruzó de algún modo el muro y había un río este y nadando pues le dispararon y lo mataban entonces bueno después de que se cayó el muro de Berlín este estos soldados los oye por qué por qué por qué mataste a este a este a este pobre recién casado no es que teníamos instrucciones de disparar matar bueno pero tus instrucciones de disparar matar no van según la ley natural entonces tu orden las órdenes que te dieron sobrepasan el derecho natural por eso eh los vamos a juzgar y los vamos a meter vamos a dar una 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 perpetua no sé qué les pagó pero no se salvan nunca se dijo ah es que actuaron por órdenes de la autoridad bueno ok salgan no hay problema no no ya y eso no a partir de la segunda guerra mundial ya no ya no es tan fácil ya no es eh vino una serie de movimientos jurídicos constitucionales de interpretación de constitucionalización de los derechos de del derecho eh eh internacional y de internacionalización del derecho constitucional eso eh se transformó en una serie de corrientes eh por ejemplo eh este juez que juzgó a a estos lo hizo con base en el principalismo principalismo en Alemania una cosa muy parecida en Italia se llamó garantismo el el principalismo y el garantismo junto con otras expresiones de 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 no de derecho llegó a a América con forma de neoconstitucionalismo en el neoconstitucionalismo pervive el derecho natural en el garantismo ciertamente se pone se da una preferencia a a a la ley humana o sea no deja de ser eh de tener mucha mucho peso y en el eh 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 principalismo está el derecho natural por arriba del derecho humano pero podemos ver que si hasta nuestros días hasta nuestros días entonces el derecho natural no es que se haya acabado no es que se haya acabado se ha reinterpretado de diversos modos yo creo honestamente que el 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 naturalismo ha sido la la corriente del explicativa del derecho filosófica que explica el derecho que más éxito ha tenido durante todo el tiempo durante todos los tiempos solo que se ha ido transformando los conceptos de ley natural derecho natural positivo positivismo yosupismismo son conceptos multívocos es decir que tienen muchos significados aún en el ámbito restringido de la filosofía no es igual el derecho natural de Antígona que es un derecho natural arcaico que el derecho natural clásico que postuló un 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 Entonces, recordemos que en el medio aevo se divide, son mil años, se divide en patrística y escolástica. Los padres de la iglesia y los escolásticos también fueron yusnaturalistas. Entonces, ¿qué pasa? Que se acabó la Edad Media, vino después de la Edad Media, excepto el Renacimiento. Y después del Renacimiento vino a la época moderna. Entonces, hay un derecho natural, moderno también, o racionalista. Porque recordemos que la filosofía moderna comenzó por un otorracionalismo. Les había dicho que la filosofía en su comienzo, en sus comienzos fue un tipo de racionalismo, que fue el primero. Bueno, pues bien, no sé si en la época moderna ha sido el segundo racionalismo, o el tercero, quién sabe. A lo mejor sí, 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 bueno, no es esta una clase de historia de la filosofía. Pero el racionalismo, pues, los racionalistas partirían de un método científico. Entonces, el método científico, el método filosófico, método científico, descubierto o formulado primeramente por Francis Bacon y luego por René Descartes. Entonces, más o menos, en el siglo XVII, XVIII, XVI, XVII. Con el nuevo racionalismo, vino un emprendimiento de la ley. No se separaron de la ley, de la ley natural. Eso se siguió conservando. Pero ahora, le dieron un enfoque racionalista. De modo que tenemos un derecho natural racionalista. O just racionalism. Que tiene realmente grandes diferencias con el derecho clásico, no decir con el derecho, el naturalismo clásico, y no se diga con el arcaico. Por supuesto. Y no se diga con el arcaico. Ya después de, después del derecho, como que evolucionó, el derecho natural racionalista, evolucionó a Yud Posterismo. Ya lo vamos a ver enseguida. Bueno, entonces creamos que en el tema de la ley natural, el texto premoderno, el texto premoderno de la epistemología jurídica, del modo de cómo comprendemos qué es el derecho, de qué ámbito ético tienen las normas, las disposiciones normativas, ha ido cambiando, no es lo mismo hace 2.500 años, que hace 400 años, que hoy. Pero, en todos los casos, tiene un común denominador. Y este, tiene que ver con los diferentes conceptos que teníamos del ser humano. Sobre el ser humano hay solamente cuatro posibles posturas metafísicas. que el ser humano es espíritu. A lo mejor algunas tribus del Amazonas piensan que el ser humano es un espíritu. Pero, por lo general, por lo general, se entiende que el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. Claro, tenemos un cuerpo, las manos, la lengua, nuestros ojos, las piernas. La mente, que es lo que piensa y lo que, en cierto modo, misteriosamente conduce a nuestro cuerpo. Y espíritu, que es el conjunto de, pues, de grandes aspiraciones que tenemos, que se confunden con nuestro, bueno, se confunden, o tienen que ver, se relacionan con nuestro ámbito ético, o en nuestro ámbito religioso, en fin. Por eso sí, del alma, el alma, el alma de una persona puede ser distinta de la de otra persona. Y no es lo mismo el alma, el alma de un anciano que de un niño recién nacido. Pero luego, a ver, todas las mis decisiones religiosas, poco a poco, se fueron sacando se fueron extranjero. Y poco a poco, todo lo del espíritu, ya se convirtió en fantasía. No, 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 no. ¿Qué espíritu? ¿En la modernidad? ¿En la modernidad? Se borra el espíritu. La ciencia borra el espíritu. Y llega a que el ser humano es cuerpo y mente. Si tú eres cuerpo y mente, pues, la mente es un subproducto del cuerpo. Y, pues, en ese sentido, se dice que, pues, los animales en la mente y los que definen la, 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 la idea de la, de la inteligencia artificial, afirman que los bolígrafos tienen mente. ¿Sí? La mente de un bolígrafo ¿cuál es la mente de un bolígrafo? ¿Dónde está la mente de un bolígrafo, para empezar? Es la manera en que trabaja el bolígrafo. Es la manera en que expide la tinta en la hoja. Bueno, pues, si te vas más allá, tienes que llegar a considerar que la ciencia te puede decir que la mente no es otra cosa que un subproducto del cuerpo. Que la mente es cuerpo, púlgrafo. Llegamos a las a las afirmaciones más científicas que afirman que el ser humano es cuerpo. Punto. Y este los 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 naturalismos se instauran aquí. Una visión antropológica del ser humano que es cuerpo y mente espíritu o solamente cuerpo y mente. Cuerpo y mente y espíritu digamos que el clásico clásico. El cuerpo y mente el naturalismo moderno o racionalista. ¿Por qué? porque se entiende que hay una un plano que hay dos planos hay dos planos planos un plano al que no podemos acceder al que no podemos cambiar que es el plano de lo natural que antes se identificaba con lo religioso y un plano físico. Entonces el plano físico diferente al plano mental puede ser que hay hay otras leyes que no incumban a las a las leyes naturales no sé si me explico la 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 psicología pre moderna se basa en el en un derecho natural el derecho natural que supone que hay dos planos un plano no es además repetirlo por quinta vez un plano superior y otro plano inferior el plano inferior está el legislador que le echa sus ganitas este todos los días trata de sacar leyes 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 y si ustedes son abogados pueden comprobar que el el de el oficial todos los días saca leyes y leyes y suposiciones y más leyes todos los días todos los días y puede hay días que el oficial puede llegar a ser de 500 páginas leyes que se derogan leyes que se modifican leyes que se interpreta leyes que me explico en cambio con la modernidad la modernidad vino comenzó lo veíamos con un derecho natural racionalista y terminó con el positivismo bueno yo tengo que son las 10 con 5 minutos vamos a hacer una pausa de 5 minutos a las 10 con 10 minutos estamos otra vez para terminar el último derecho de de la clase pueden apagar sus cámaras el que tengan el que Luis es el único que tiene de prender su cámara puede apagar su cámara y nos vemos en 10 minutos bueno en 5 minutos a las 10 y 10 a las 10 a las 10 a las Gracias. 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 Estamos aquí para continuar con el último... ...trecho de nuestra clase. Al final veremos unos minutos para preguntas y respuestas. Y, pues, un poco de... ...de convivencia intelectual. A ver... ...qué ideas... ...qué ideas hemos podido sacar de todo esto. Ya vimos... ...cuál es la... ...metafísica y antropología... ...que está detrás... ...que están detrás de... ...del... ...del yus... ...naturalismo. Vimos... ...que... ...la... ...metafísica... ...y... ...el... ...el... ...entendimiento de la realidad... ...y del ser humano... ...es dual. ...y... ...en... ...un plano... ...hay unas leyes... ...y en otro plano... ...hay otras leyes. Entonces... ...el... ...naturalismo... ...dice que... ...lo... ...lo ideal... ...es que... ...las leyes... ...humanas... ...sean un reflejo... ...de las leyes... ...naturales. ...es más... ...hay... ...los... ...naturalismos... ...que han llegado a afirmar... ...que una ley... ...natural... ...una ley humana... ...que se separa... ...del derecho natural... ...no es ley. ...no es... ...con el caso... ...de... ...de... ...de los... ...policías... ...que guardaban... ...el muro de Berlín... ...la orden de... ...de esperar a matar... ...pues... ...es una ley... ...no... ...para ellos... ...pero no los obligaba... ...porque... ...no era derecho... ...no es derecho... ...no es derecho... ...lo máximamente injusto... ...o... ...esa es una... ...una... ...una... ...apreciación... ...una... ...apreciación... ...que no comparten... ...todos... ...los... ...naturalistas... ...porque... ...hay... ...naturalistas... ...que... ...dicen... ...o sea... ...el derecho... ...es derecho... ...es derecho... ...a pesar de que... ...que... ...sea injusto... ...mhm... ...o... ...el derecho... ...en... ...injusto... ...según... ...eh... ...es en tu tomada aquí... ...no... ...el derecho injusto... ...al derecho injusto... ...hay que... ...resistir... ...hay que aguantar... ...hay que soportarlo... ...pero que ya hay un momento... ...en que es tan injusto... ...que ya... ...eso... ...este grado de injusticia... ...justifica... ...el... ...requisidio... ...el asesinato... ...del rey... ...lo que vendría siendo a... ...hoy por hoy... ...la revolución... ...esa es... ...la metafísica... ...y antropología... ...que están... ...entrás... ... ...del... ...presento... ...yus positivista... ...no... ...yus naturalista... ...pero... ...vamos a ver... ...eso... ...no sé qué hay... ...el... ...del derecho... ...no natural... ...también implica... ...una... ...muy importante... ...metaética... ...la... ...metaética... ...es... ...la... ...la... ...la reflexión... ...sobre... ...el deber... ...de las normas... ...por qué... ...son obligatorias las normas... ...por qué... ...esa... ...norma... ...es... ...normal... ...y finalmente... ...qué... ...qué... ...qué es el bien... ...porque... ...la... ...éptica... ...es una cosa que... ...nos dice... ...parte... ...de que... ...s... ...bemos distinguir... ...qué es el bien... ...y qué es el mal... ...bueno... ...la... ...metaética... ...es la pregunta... ...qué es el bien... ...qué es el mal... ...qué es lo obligatorio... ...qué es lo permisible... ...qué es lo correcto... ...qué es lo incorrecto... ...de dónde viene... ...nuestras ideas... ...de lo correcto... ...de lo incorrecto... ...de a quién se le ocurrió... ...cuál es el fundamento... ...o sea... ...ese fundamento... ...lo podemos encontrar... ...de algún modo... ...objetivo... ...o... ...depende únicamente... ...de las... ...circonstancias culturales... ...de la comunidad... ...donde vivo... ...que puede ser que... ...que en... ...Atenas... ...sea... ...una cosa... ...y en Esparta... ...sea otra... ...y en... ...Roma... ...sea otra... ...y en... ...esmirna... ...sea otra... ...es posible... ...encontrar... ...un criterio... ...objetivo... ...o no... ...es posible... ...justificar... ...racionalmente... ...nuestras acciones... ...o no... ...eso es la meta ética... ...y por eso... ...por... ...la... ...la... ...configuración... ...tan específica... ...que tiene... ...cada ética... ...podemos decir... ...que hay... ...distintos códigos... ...de ética... ...no hay... ...un solo código... ...de ética... ...sino... ...que hay un código de ética... ...para los arquitectos... ...hay otro código de ética... ...para los... ...doctores... ...que no es lo mismo... ...el mismo código de ética... ...de los... ...jueces... ...no es el mismo código de ética... ...porque cada profesión... ...cada persona... ...incluso... ...tiene... ...unas particularidades... ...diferentes... ...bueno... ...pues... ...puedemos ver... ...que... ...em... ...hay... ...fundamentalmente... ...dos tipos... ...de meta éticas... ...las realistas... ...y las relativistas... ...loge... ...loge... ...las realistas... ...son objetivistas... ...en cuanto... ...que dicen que... ...la ley... ...natural... ...está la misma... ...en todos lados... ...os lados... ...por igual... Y es que es tan malo Matar a un inocente En Uruguay Que mataron a un inocente En Bélgica Que mataron a gente En Zimbabue O matarlo en China O sea, el grado de maldad es el mismo Porque tiene un contenido objetivo En cambio Las relativistas Se basan en que La moral, la definición Entre lo que está bien y lo que está mal Es subjetivo Es lo que se me ocurra a mí De la primera La primera Postura Subjetivista o relativista Que podemos encontrar en la modernidad Es En la que se plantearon Los Filósofos Emperistas El que se llama Sentimentalismo Yo siento que Que eso es bueno Y si lo siento Es bueno Si lo siento Si lo siento Si yo siento que es bueno Y no lo hago Pues ahí estoy cometiendo Una falla Yo siento Que esto es bueno Quizás se puede entender Una evolución Del Del En el Invertido Categorico Cantiano Ustedes saben que Que hay dos maneras De 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 plantearse La moral Es Con leyes Heterónomas O con leyes Autónomas La ley Heterónomas Es Que alguien Más nos La dio Fue Dios En las tablas De Moisés Fue Shamash En El código De Amorabi Fue Alguien más Fue la tradición De De La iglesia La que nos dice Que esto es O Por el contrario La moral Entendida como Algo Que surge De Un Criterio Y Este No sé Si fue El primero Primero Pero El más Importante Que habla De esto Es Kant Con el Imperativo Categórico Actúa De manera Tal Que tu Acción Se pueda Convertir En ley Universal Actúa De manera Tal Que tu Acción Se pueda Convertir En Ley Universal Uno te dice Que es lo que Debes hacer Te dice Que Tú Considera Si tu Actuación Se puede Convertir En Ley Universal O no O No te gustaría Estar Convertida En Ley Universal Si Lo que Tú Haces No te Gusta Creer A Todo Mundo Ese Es El Imperativo Categórico Kantiano Es Algo Muy Rígido La Moral Kantiana Pues Es Casi Este Puede Puede Llevar A Un Niveles De Neuro Otismo Tremendos Tratar Hacer Hacer Este Tipo De Calificación De Mis Actos Pero Respecto A Todos Mis Actos Todos Mis Actos Son Todos Si yo Muevo La Mano Es Un Acto Mano Y Tengo Que Plantarme Oye Esto Se Podría Considerar Como Ley Universal O no Levantarme De La Silla Puede Ser Ley Universal O no Ya No Digo Tortugar A Alguien O Matar A Un Inocente ¿Qué? Bueno Pues El Derecho Natural Parte De Una Metaética Objetivista O Realista Ahora Vamos a ver Una Tabla En Donde Nos va A Quedar Un Poco Más Claro Eso Bueno El Derecho Natural ¿Cuál Es La Epistemología Jurídica Del Derecho Natural Próximamente Que Existe Una Correlación Entre Metafísica Epistemología Metaética Al menos Si una Corrente De Pensamiento Pertene Ser Racional Es decir La Epistemología Just Naturalista Implica Una Correlación Entre Metafísica O Lo Unimos Hace Un Momento La Metaética Y La Manera De Concebir Las Leyes Bueno Probablemente Aquí nos Referimos La Epistemología En la Modernidad Que es Nos Que La Modernidad Que es El Naturalismo Racionalista O El Just Racionalismo Tuvo Un Pocos Pocos Años Después O sea Cuando Vamos En Los Inicios De La Modernidad Estamos Hablando De Descartes ¿No? Quizá La Malebranche También Luego Vino El Gran El El Aporte Británico A través Del Imperismo ¿No? Del Reino Unido Que Crearon Los Primeros Yus Naturalismos Modernos La Epistemología Jurídica El Entendimiento De Las Leyes O El Entendimiento De De Norma En La Modernidad Vino De La Mano De Un Secularismo La Cultura Occidental Es La Única Cultura En Toda Historia En Todo Mundo O Más Bien La Primera Que Se Ha Peleado Con Su Con Su Religión Por Motivos Que No Acaso Decir La Modernidad Significó Un Rompimiento Con La Religión Un Rompimiento Con Con Todo Lo Que Sonara Todo Lo Que Apareciera A Religioso Entonces Entonces eso tuvo una gran influencia en su manera de ver la ley. Oye, pues si ya no creo en otro plano donde hay un Dios que manda y dice y hace. Si ya no creo en eso, pues entonces, ¿qué consecuencia tiene eso? Bueno, pues la consecuencia es que se dio origen al positivo mismo jurídico. Aquí vamos a ver, vamos a comparar una tabla en los distintos guionaturalismos. Esta presentación se las voy a enviar a ustedes para que la puedan analizar con cuidado. Si es que les interesa el tema, es muy, muy, muy interesante. Me gusta. Esto es lo que hemos dicho. Les tenemos el neutralismo clásico, el neotomista y el moderno. Y aquí no se incluye el arcaico. El arcaico, aunque fue absorbido por el clásico, no queda mucho rastro porque no hubo mucho desarrollo filosófico alrededor. O sea, hubo dos, tres cosas que se dijeron. Pero así una teoría completa y sólida no se hizo. Bueno, del arcaico podemos rescatar la intuición. Y este... Y este... Ahora vamos a pasar... Bueno, vamos a ver... Este... ¿Cuál es el concepto de derecho positivo? Esto es importantísimo... Para el derecho natural. ¿Qué entiende el derecho natural por el derecho positivo? Que pues Ambos son normativos Sin embargo Un derecho Únicamente Definido En términos formales Es definido En cuanto a que Es derecho porque lo Expedió el Legislador siguiendo Los pasos Del artículo 71 De la constitución Es incompleto A eso le dicen Es Incompleto Encuente Incompleto porque Le falta Le falta El dato Natural Incoherente Porque Si no Se relaciona Con la ley Natural No guarda Una coherencia Lógica Según Este Un naturalismo Clásico El Neotomista O Medival Es Naturalismo Medieval Sigue Al clásico Más o menos Pero pues Con los Ajustes Necesarios A su debido Empirismo Y Naturalismo Ético Y Moderno Se Diferencia De los Anteriores En cuanto A que Hace Énfasis En el Derecho Positivo Secular Y esto Bueno El Costito De Validez Una Norma Positiva Es Injusta Una Norma Positiva Injusta Es Derecho Positivo Pero No es Vinculante Vinculante Jurídica Y Moralmente El Y Y Un Naturalismo Medieval Dice lo mismo Que el clásico Y Pero El Moderno Y Nega La Validez Del Derecho Que Violenta Los Derechos Humanos Y Justifica Su Desobediencia Justifica La Desobediencia Al Gobierno Vemos que Los Representantes Del Yusman Naturalismo Clásico Más Grandes Clásicos Su Gertes Platón Aristóteles En Roma Se Hicieron Seneca En el Ámbito Cristiano San Pablo San Agustín Santo Tomás De Aquino Aquí San Tomás Aquí No Lo Meten Obviamente Como Un Naturalismo Clásico Lutero Juan Calvino Los Protestantes Juan Altusio Hugo Grosio La Declaración De Independencia De Estados Unidos Esto es Muy Importante Porque Este es Nuestro Pasado Jurídico Constitucional Que Tiene Unas Grandes Influencias Del Derecho Medieval Derecho Natural Medieval Con La Figura De John Locke La Figura De Thomas Reed Y Otros Este El Centro Waffluck Fuller Dworkin Finnis Robert P George Etc Vemos Que Estos Estos Amigos Son Son En el Siglo Veinte Y Veintiuno Y En el Clásico Clásico Postulado Por Gente Como Dworkin Como John Finnis Como Lone Fuller Rathb Son Gente Que Está Viva O Acaba Morir Vaya Son Tienen Influencia En Nuestros Días Por Eso El Pensamiento Premoderno No Es El Pensamiento Antiguo O El Pensamiento Que Se Quedó En Un En El Estante De Un Antiguario No Es Un Pensamiento Que Está Vigente En Nuestros Vías El Neutomista Que Pues Es Una Repetición Casi Del Clásico También Está Está Postulado Por Gente Del siglo XX Maritain Rafael Preciado Russell Hittinger Y Bueno Por Autores De Ahora ya les he Dicho Este No es lo que se repito Aquí Lo tengo Lo tengo Más Bien Es Es Interclásico Y Moderno No Lo Es Naturalista Pero Más Bien Vamos a Borrar Aquí Lo tengo Buah No No dice Lutero Luteramos Hay gente Que Siguió O Se convenció De De Esa Religión Y Pues La Declaración De Los Derechos Del Hombre En Francia Vemos La Declaración De Derechos Del Hombre Y La Independencia De Estados Unidos Vemos Que Todo Lo que Tiene Que Ver Con Derechos Humanos Tiene Un Fundamento Yus Naturalista Bueno Vamos a Acabar Eh Hablando Únicamente Del De Lo que Seguió Al Genitalismo Moderno Que es El Dios Positivismo Dios Positivismo Quisiera Hacer Una Reflexión Con Ustedes Eh Rápida En Unos Pensadores Filósofos Muy Importantes Árabes Perastas Amber Roes Avicenna En la Un Media Esos Son Son Estilos Muy Diferentes Pero Todos De La Baja De Media De La Alta De Media Y De La Baja De Media Hablaban De La Ley Natural Es Una Maravilla La Ley Natural Dios Creó El Universo Y Al Mismo Tiempo Le Infundió Unas Leyes O sea No Hizo Solamente El Hardware Sino Que Hizo El Software Por Decirlo En Términos Actuales Qué Maravilla Qué Maravilla Más Mayabellosa Con Este Plantamiento Se Dieron Cuenta O Dijeron Es Que La Ley La Ley Que Dios Creó Es Tan Perfecta Que Incluso Dios Está Sujeto A Su Propia Ley Dios Debe Cumplir Su Propia Ley Y Pues Eso Parecía Les Pareció Muy Lógico ¿No? Sin embargo Cuando Llegó A Europa Esas Desideas Cuando Se Estaban En Europa Principalmente Por Monjes Franciscanos Que Son Amor A Todos Los Seres Y Dios Amor Y Todos Amor Amor Por Por Todos Lados Dijeron Amor Esto Está Mal Dios No Puede Estar Subjeto A Su Propia Ley Porque Si no No Es Un Potente Y Dios Obviamente Que Es Un Impotente Entonces No Es Que Dios Este Sujeto A Su Ley Es Que La Ley Es Fruto De La Voluntad De Dios Y Si Dios Quisiera Que Las Leyes Fueran Otras Serían Otras Las Leyes Esto Se Fue Radicalizando Cuando Pasó Un Tiempo Hasta Que Unes Cartes Dicen Claro Si Dios Dijera Que Para Salvarse Hace Falta Cometer Pecados Pues Tendremos Que Cometer Pecados Para Salvar Para Salvar Nos Si Dios Dijera Algo así Como que Que Dios Dos Más Dos Es Uno O Que Dos Más Dos Es Siete Pues Dos Más Dos Es Siete Todos Están En la Voluntad De Dios Y Este Voluntarismo Es Lo Que Distingue A La Siguiente Etapa Del Pensamiento Filosófico Posterior Al Razonalista Razonalismo Que Es El Ostribismo Ostribismo Que Ya cuando Decide que Por otros Motivos Se Peleó La Cultura Con Sudios Es Que Dios Quedó Fuera Entonces Si Dios Quedó Fuera ¿Dónde Quedó El Fundamento De La Ley? ¿Dónde Quedó El Fundamento De La Ética? Pues El Fundamento De La Ética Quedó En Quien No Tiene Fundamento Si No Tiene Fundamento De La Ley O sea Un Fundamento Digamos Abstracto O Trascendental Trascendente El Fundamento De La Punta Del Legislador El Justo Positivismo Llega Un momento Que Diga Ah Esto De Dualismo Dos Planos Y Un Plan Superior Con Leyes Naturales Y Todo lo que hay Son leyes Positivas Todo lo que hay Todas las leyes Son las que se le ocurrieron En el legislador Y Impulsa A través De su Voluntad La Voluntad Del Legislador Es aquí Lo importante La Voluntad Es lo que va A definir Nosotros Lo vemos Todos los días Que Cuando Un Órgano Judicial Interpreta Una ley Que es lo que Está tratando De hacer Descubrir Cuál Fue La Voluntad Del Legislador Eso O sea Si Que Digamos El Positivismo Ahora es Rampante O sea Somos Hijos Del Fustivismo Claro Que También Cabe Que Una Interpretación Principalista Que es Según Derecho Natural Natural Una Interpretación Teológica Ahí Si Metes Un Sentimiento De Intelecto Esta ley Para que Es O que Motivo Tiene Bueno Entonces Así Pero Lo más Usual Es Descubrir A la La voluntad Del Legislador Eso Lo que Se Pretende Descubrir Eso ¿Qué es Lo que Quiso Es No Es Que En Esa Época Mira En Esa Época Había Muchos Problemas Con Con Las Intervenciones Extranjeras Y Por eso Se Puso Un Artículo Que Que Dice Que Las Capitales De Los Estados Deben No No Pueden Estar En La Playa Porque Este Es Un Sabio De Las Momento En Que Venían Las Los Los Navillos Extranjeros Franceses Estadounidenses Y Si Tú Ponías La Capital En La Playa Ya Con Que Tumen Este La Primer Población De La Playa Métrico Eso Es Lo Que Intenta Hacer Nuestra Interpretación Ahora Y Pues Bueno Vamos A Ver Por último Es Aspectos Del Positivismo O Siete Puntos Problemáticos Positivismo Puede Entenderse Como Método Para Estudio De Derecho Como Teoría Del Derecho O Como Ideología Del Derecho Como Método De Derecho Es Un Un Modo Intelectual De Acercarse A La Realidad Jurídica Autoría Del Derecho Es Intenta Hacer Una Definición Del Derecho Muy Importante Esto Fuentes De Dónde Viene Únicamente Viene Del Legislador También Se Supone Una Teoría De La Norma Teoría Teoría De la Norma Teoría Ya No De Una Norma Sino De El Ordenamiento Jurídico Y El Método De La Ciencia Jurídica Es decir La Interpretación La Interpretación Voluntarista Y Pues El Positivismo Como Ideología Del Derecho Se Debe Entender Como Una Tarea De La Obediencia Yo Debo De Obedecer Esta Esta Ley Porque Fue Expedida De acuerdo A Lo Que Dice El Artículo 71 De La Constitución Y A Lo Que Dice La Ley Fulanita Y A Lo Que Dice La Ley Fulanita Yo Debo De Obedecer Por Que Se Creó Esa Norma De Un Modo De 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 Un Modo Que Seguió Las Formalidades De La Ley Esto Es Un Formalismo Jurídico Y Pues Ya Estamos Sobre Tiempo Les Voy Enviar Este Este Esta Presentación Y Pues Agradezco Su Atención Abro Las Me gustaría Preguntar Si Algunos De Ustedes O Algunas Ustedes Tienen Algún Comentario Alguna Aclaración Que Opinan De La Interpretación Voluntarista Del Derecho Ustedes Creen Que Realmente Nuestro Nuestro Nuestra Misión Como Juristas Es Descubrir Cómo Fue La Voluntad Del Legislador O Descubrir Qué Es Lo Bueno Bueno No sé Si Alguna O Algunos De Ustedes Tenga Alguna Observación Al respecto Bueno Es Un tema Un tema Que Ocupa Gran Parte Del Del Funcionamiento De Las teorías Jurídicas Actuales No No son Todas Pero Si Si La mayoría La mayoría De La Discusión Este Filosófica En torno Al Derecho Gira Alrededor De Estas Preguntas Y Las Respuestas Que Se Pueden Ver A Esas Preguntas Bueno Si No Si No Tenemos Este Otro Comentario Duda O Reclamo Entonces Octavio Si Buenos Días Este Nada Más Pues Esternar El Agradecimiento Pues Que Las Estas Han Sino Muy Entretenidas Muy Productivas Y Este Nada Más Yo Tenía Una Duda Su Presentación Ha Sido Muy Interesante No Se Si La Va A Poder Compartir Presentación Y Muchas Gracias Nada Pues Muchas Gracias Este Este Por Por Tu Por Tu Observación Este Octavio Que Bueno Que Te Gusto Y Espero Que Estos Sean Temas Que Este Temas No Se Acaban No Se Acaban No No De Qué Manera Van A Hacer La Avaluación De Este De Promado Pero Sin duda Que A lo Mejor Les Piden Un Un Ensayo Si Quieren Hacer El Ensayo De Este Tema Pues Este Yo Estaré Muy Contento Y Agradecido De Que Me Pidan Jorrispudencia O Que Me Dean Bibliografía O Cualquier Orientación Le Voy a Montar Mi Correo Gracias Si Voy a Compartir La Presentación Luego Compartirla Este Hoy Mimo La Tienen En Sus Correos Muchas Gracias Y Me Dispido Hasta Luego Cual ¡Gracias!